Música Música Pues uno lo juega, pero uno ya tiene que saber que eso es malo, ¿no? El primer nivel es matando a unos robots, hay unos queotan candelas, hay unos queotan bazookas, hay unos queotan metralletas. Tengo que tallar la puerta con algo. Uno tiene que matar, robar autos, encontrar municiones. La vida no es un juego. Uno en la guerra no puede matar a una persona. Si uno vive unido con los demás y uno no pelea con ellos y le va bien, entonces ya uno ahí procrea la paz. Pues la paz es... Que haya nomás violencia. Que se acabe de la guerra en Colombia y que no haya discriminación. Llevarse bien con una persona, no faltarle respeto. Que no peleen más. Que nunca en Colombia se oyera llorar un niño. Yo creo que los juegos violentos pueden hacer cambiar a las personas. Si uno tiene juegos de guerra, nunca se podrá conseguir la paz. Porque la violencia no trae algo bueno. Trae más violencia. Que el mejor lugar a la paz. ¿Y tú qué país me vas a dejar? ¿Y tú qué país me vas a dejar? ¡Queremos juegos de paz!